El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que el índice de precios al consumidor de la capital se incrementó en 0,08% en el mes de julio. El sector minero registró un crecimiento en junio, en tanto que el sector se registró y se ubicó por debajo del rango. La tasa anual de inflación en Lima Metropolitana se situó en 2.96% en el periodo de agosto 2015 y julio 2016, informó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Aníbal Sánchez. Precisó que solo en el mes de julio el índice de precios al consumidor se incrementó en 0,08%. De los 532 productos que conforman la canasta familiar, 300 productos observaron ligeras alzas de precios, 115 productos bajaron de precio y otros 117 productos no mostraron variación. El mayor crecimiento de precios lo experimentan el mango en 29,5%, la manzana israel, 21,7%, el pepinillo 16,8%, la papa color, la manzana corriente también. Sánchez indicó que los pescados y mariscos también subieron de precio en julio por la poca extracción que se debió a los oleajes anómalos registrados en el litoral, lo cual afectó la captura de Corvina, Bonito, Liza y Cojinova. En cuanto a alimentos y bebidas, podemos señalar que en este mes de julio incidieron a la baja el comportamiento de los precios de hortalizas y legumbres frescas. Hubo un buen abastecimiento de estos productos en el mercado, principalmente provenientes de las provincias cercanas de Lima. Disminuido el ají escabeche, el tomate italiano, el brócoli, la zanahoria, la cebolla de cabeza roja. En el avance productivo nacional manifestó que en el mes de junio creció el sector minero en 22.33%, siendo el sector construcción el que tuvo la más baja cifra, la cual se registró en menos 3.78%. La producción de cobre principalmente viene registrando cifras altas de crecimiento, con un aumento de 43.9% en la producción de cobre en el mes de junio. También creció el molibdeno en 15.5%, la plata en 4.8%, el oro en 4%. El jefe del INEI indicó que hubo mayor índice de inflación en 25 ciudades del país. Las mayores salsas se dieron en Huancabelica y Caicuzco, en tanto la ciudad de Iquitos registró disminución en sus precios debido a un buen abastecimiento de hortalizas, pollo y pescado.